El café de rayito, el café de rayito para allá, ahí tiene una casita de muñeca, una casita de bodega, de muñeca o de bodega. El abito de ella, de atrás. La de ella tiene bloqueo. La de ella tiene bloqueo. La de ella tiene bloqueo. Llega pueden bloqueo y haan confinadas de las simulaciones. Es de la luz, es de la luz como la pieza principal. 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 Es de la luz.